Bueno, ahora vas a tomar un tema que se llama Historia del Terror Sí, sí Y este tema para que nos pasemos a la pausa Que nos cuente la historia de por qué Historia del Terror y después vamos a la pausa escuchando la música si no me está contigo La respuesta a la otra pregunta está en la primera que se ha mencionado, puede estar bien un poquito A ver Así dice Nos vamos a casar Un mundo sin ver Los cables en el piso Nuestra vida es hoy Nos vamos a casar Vámonos de aquí La tierra los amigos Llegó los del sol Ya fuimos la mejor Historia del Terror Los niños más ensangos En nuestro mundo Nos vamos a morir Nos vamos a brillar Y la lágrima no espera Y se volvió sin ti Ya fuimos lo mejor Seamos lo mejor La carne y la raíz En la vida va a cantar Y nos vamos a casar El mundo sigue en pie Los discos en el piso En nuestra habitación Nos vamos a casar El mundo sigue en pie Los discos en el piso Un pequeño adelanto De lo que vamos a poder disfrutar Esta noche A partir de las 22 En Panacé A todos los alejos Si les gusta Esta es la buena música Esta es la campanilla A las 22 Entonces es el mismo tema ¿No? Sí señor ¿Puedo empezar la primera vez? Sí Por ejemplo Lo que hemos anticipado ¿Seguimos con más noticias? Seguimos con más noticias En este caso Aquellos lugares Que deseen ¡Vamos!